Cada noche, un caso diferente, un caso diferente, ah pues no sé, me dijo que con una sola, pero la verdad a mí no me consta, es momento de averiguar infidelidades, cachos, cachos, el cazainfiel de la noche ha llegado al cartel de la mega. Muy bien, avanzamos, 8.27, a las 9 del cartel paranormal, no se van a perder a los que les gusta todo el tema, los fantasmas, las brujas, los demonios, los duendes, bueno, por ahora, usted con qué profesión no vuelve a tener una relación que usted diga, me fue muy mal porque era vigilante, me fue muy mal porque era locutor, porque era músico, porque era fotógrafo, porque era masajista, nos cuenta su historia, pero hay alguien llamando a un cazainfiel, ya también la vamos a llevar con la historia, averiguar si hay cachos o no, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? David desde Cúcuta. David desde Cúcuta, ¿cómo le ha ido, hermano? Bien, gracias a Dios. Bueno, David, venga, antes de su cazainfiel, ¿con qué profesión le ha ido usted mal en las relaciones? Con enfermería, con una enfermera, bueno, no es relación, pero casi algo. Con una enfermera, ¿y por qué le fue mal? Eh, nunca tenía tiempo, solo nos íbamos una vez cada cazainfiel. Amigo, venga, usted está hablando en un, perdón, ¿está hablando en un manos libres, en un altavoz? Tengo puesto un autífono. ¿Lo puede quitar? ¿Me habla directamente al teléfono? Listo. Vamos a hacer una campaña de comprar autífonos originales en el cartel, amigo. O manos libres originales. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Ahí, ahora sí, ahora sí mejor, venga. Entonces, ¿por qué le fue mal con la enfermera? Porque solo nos podíamos ver una vez cada cazainfiel. ¿Una vez cada qué? ¿Quince días? Cada quince días. Uy, joder, madre, claro, por los horarios y los turnos de ella. Ajá. Ah, qué pereza, sí, eso complica mucho. Porque uno todo entusiasmado para querer ver otra vez a la niña con la que está saliendo o algo así. No, y que no puede cobrar uno planes de nada porque le salía de pronto algún turno más largo. No, 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 ni siquiera un paseo porque me imagino que si así sea un puente, la enfermera tendrá que trabajar mínimo el que sea un día del puente. Claro. Entonces, usted, no, mi amor, me dieron libre el domingo y de pronto el lunes se complica mucho. Se complica mucho. ¿Y usted cuánto se aguantó ese ritmo? Solo nunca hacía algo, como tres veces. O sea, la vio tres veces. Sí, sí, muy jodido eso. Y lo mismo pasa con los médicos. Claro. Excepto que ya el médico tenga su propio consultor y maneje su tiempo y, bueno, esas ya son grandes ligas, ¿no? Que manejan su agenda. Pero digamos el que trabaja en un hospital o algo así y le ponen sus turnos horarios, se le complica más. Entre la enfermera y los turnos de DJ, hijo de radio, ¿cuál es la diferencia, Danielito? Se puede cuadrar usted con la enfermera. Ahí está, se ven una vez cada dos meses. Bueno, hermano, ¿y actualmente tiene novia? Tengo novia, sí. ¿Y cuánto lleva? Catorce meses, un año y un poquito más. Bueno, ¿y ella qué se dedica? Regente en farmacia. O sea, a usted le gusta ese gremio, ¿no? La enfermera, todo ese gremio. Le gusta el color blanco y la falda córtica, ¿no? ¿Y actualmente ella está laburando, está trabajando? Acabo de graduarse. Ok, bueno, y año y dos mesecitos. Y bueno, ¿y cómo le ha ido en general con la relación, bien? Pesado. Pesado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, pues, al principio yo fui muy celoso y un poco controlador, pero yo fui a terapia y, pues, yo no puedo dármelas de mucha cosa, pero yo mejoré. Yo cambié mi celos y todo. Venga, ¿y eso de la terapia cómo fue? Cuéntenos un poquito para el que de pronto está oyendo y le interesa a usted. O sea, usted era lo que llaman tóxico, mamón, jodón, y decidió ir a terapia. ¿Y cómo fue eso de la terapia? Es que un día yo me pasé y yo le agarré el celular sin permiso y me escondí en el baño. Ah, tóxico. Véalo. Entonces, me dijo que fuera psicólogo y me terminaron, no sé, entonces yo fui a la psicología y tuve cuatro terapias. Luego iba a ir a una terapia más intensiva donde iban a hacer regresión a mi infancia, pero, pues, ya ahí decidí faltar. Y ya pasaba la de choques eléctricos. ¿Y ya controló eso de ser celoso y desconfiado y todo eso? ¿Sí ayudó? Sí, sí. Sí, sí ayudó bastante. O sea, ella notó su cambio. Sí. Bueno, bacano eso, porque mucha gente dice, no, yo quiero ir a terapia, no estoy loco, y terminan en pelea, ¿no? Bueno, entonces, o sea, al principio fue como jodido, debió a sus celos, pero ella logró entenderlo, vio su cambio y por eso siguieron. Sí. De hecho, yo le di permiso, o sea, permiso no. Después no me molestó que ella tuviera OnlyFans. Ah, ella tiene OnlyFans. O sea, pero ella venía con OnlyFans desde el principio de la relación o después, estando ya con usted, le dio por abrir eso. No, 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 después de la terapia habló conmigo y dijo que ella quería abrir eso para ganar los ingresos. O sea, la guía lo mandó a terapia para decir, dijo, y no, yo no le puedo decirlo a OnlyFans hasta, vaya a terapia, yo le tengo un regalito. Y llegó de terapia, mi amor, de regalo de terapia tengo OnlyFans. No, 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 pues a ver que le dijo, tengo, no, tenemos. Oiga, y en el OnlyFans, ella, porque hay gente que tiene OnlyFans pero no muestra nada. El OnlyFans de ella es pasadito, sudito de tono. Es normal, como la mayoría de las franches mujeres de Colombia, o sea, como el de Aika. No, porque hay niveles, hay mujeres que muestran contenido explícito sexual, otras, ropa interior. ¿Ella hace desnudos, hace cosas así en OnlyFans? Sí, incluso habíamos hablado para trabajar como modelos juntos para un estudio. Ah. Ok, pero entonces ella actualmente en su cuenta de OnlyFans muestra desnudos y todo esto. Sí. ¿Y usted qué, tomó esto bien o por dentro como que aún está como medio rayadito? No, eso yo lo miro como si fuera un estudio de biología o algo así para los gringos. Además, como tiene bloqueado Colombia, pues yo sé que ellos son muy extranjeros. Pero, hermano, a usted le fue bien en la terapia, o sea... Y lo tiene, pero... O sea, venga, le hago una pregunta. O sea, ya cuando estaba con la doctora, me imagino que ella fue la que se lo recomendó, ¿no? La doctora. O la psicóloga, ¿cierto? Sí. ¿Usted no tomaba ya agüita o cositas raras? ¿Le no le brindaba nada de tomar allá la amiga de su mujer? La salió, pero transformó, o sea, era celoso y lo recién con la noticia de Monteo un Linfan donde me van pelotar y usted fresco. Vale, es que... Oiga, pero bien, o sea, de verdad, de verdad que terapia tan berraca. Pero dura. El conversar y eso, ¿verdad? Pero ya, pero porque, ¿en serio no pasar de ser celoso, tóxico a aguantarse OnlyFans? Uy, no. Porque diferente uno aprendía a superar que, bueno, que tuviera amigos, que saliera con amigos, que le escriba el amigo, que las redes sociales, pero el voltaje de OnlyFans es... No, o sea, serio. Eso es muy similar a lo de modelo webcam. Lo que pasa es que es listo, fotografía y videos, pero es igual de que la novia de uno le diga, no, mi amor, ¿sabes qué? Voy a empezar a ganar seguidores, hay mucha plata, y me desnudo en fotos. Eso no es tan tolerable para todo el mundo. Es muy a lo webcam, obviamente, pero bueno, usted lo aguantó, hermano. ¿Y ella cuánto lleva en eso? Eh, ya como cinco meses. Ha facturado bien, le ha ido bien. O sea, usted ya es el contador. ¿Cuántos suscriptores tiene? Eh, pocos, como 33. ¿Y cuánto cobra mensual? Como mil dólares. No, 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 pero no, entonces está mal dateado, ¿no? Mil dólares por persona, no. ¿Cuánto cobra ella por cada...? O sea, si yo me quiero suscribir... No, mil dólares en ganancias. En total, o sea que... O sea que está cobrando por una suscripción... Siete dólares. ¿Siete dólares? Pero hermano, entonces está sacando plata a otro lado, porque si son siete dólares multiplicados por treinta, son doscientos diez dólares que podría ser... Pero es que además, se paga por contenido adicional, ¿cierto? Sí, por mensajes privados. Claro. Ah, ya, o sea, el OnlyFast puede que le dé doscientos dólares, pero aparte hace contenido para WhatsApp y todo eso a los clientes y cobra más. No, no, por el interno de los OnlyFans. Por el mismo interno, cobra. Y oiga, ¿y qué es lo más pasado que hace su novia en OnlyFans que diga, uy, mi amor, facturé tanto billete, pero me tocó hacer la ola de la oblea o cuál? O sea, exacto, porque usted se... O sea, si por la suscripción Pulpo está facturando como doscientos dólares, pues ¿qué hace para levantarse el otro ochocientos dólares? O sea, ella, ¿qué clase de mensajes privados puede llegar a mandar en OnlyFans o qué videos? Pues, más que nada, los que le pidan y fetiches, gente que pide pies o que pide contenido, ¿cómo decirlo? Por la cola. O sea, ella manda videos hasta masturbándose por donde le pidan. Suena fuerte, pero sí. Sí, 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 para que me entiendas, o sea, oiga, qué buena terapia la que le hicieron a este hermano, o sea, pasó de ser celoso, posesivo, a decir, ah, mi amor, cae en el baño, no haciendo un video y toda una live para un cliente. Ahorita por interno nos envía el nombre o el Instagram de esa psicóloga, por favor. Porque, hermano, qué terapia tan berraca. Pasar de celoso a permitir que su novia cobre mandando videos masturbándose por donde sea y este man fresco. Muy duro. Bueno, hermano, lo felicito, qué cambio tan berraco, pues, si cuenta que usted era celoso, tóxico, posesivo y ahora... Vea, un almita de Dios. ...videos masturbándose por donde sea y usted fresco. Bueno, ahora, aparte de lo de OnlyFans de su mujer, ¿por qué cree que ella es infiel? Porque usted se mandó a un casa infiel. ¿Por qué cree que le está montando cachos? Pues, porque hubo una época, cuando cumplimos el año, que yo me quería alejar de ella. Porque ella, pues, ni me había dicho dónde vivía y siempre nos veíamos, era mi casa. Y yo sentía que me estaba tratando como feo. Entonces, yo le dije, pues, que nos alejáramos. Y pensaba luego volver a la semana y sentir que ella me valoraba más. Estos jueguitos no me expliqué es, pero, pues, pensaba que iba a funcionar. Ella no me aceptó que la terminara y siguió conmigo. Pero entonces, como al mes, mes y medio, yo le encontré una foto en el celular de ella. Pero venga, venga, venga. Usted volvió a requisar el celular. O sea, la terapia no funcionó tanto. O sea, usted volvió a caer en la... No, yo no lo revisé, de hecho. Entonces, ¿cómo vio la foto en el celular de ella? Necesitábamos aquí, bueno, en Colombia existe el RUG, registro nicotributario. Sí. A mí se me perdió la foto física del original. Y ella le había sacado una foto al papel. Ah, ok. Y usted fue a buscar el RUG en el celular de ella. Ahí delante de ella. Estábamos buscando la foto. Y aparecieron fotos del ex con el perrito que ella compró hace como seis meses. Con los people. Y ahí en la casa de ella. Ah, o sea, ahí en una sola foto se delató que el exnovio la visitó. Que se fue de cangrejeada. Pues no sabemos, pero sí que la visitó. ¿Y ella qué le dijo? ¿Qué explicación le dio de esa foto? Que eso fue en esa semana que yo la quería dejar. Y que el marzo lo fue de visita y nada más. Y como amigo. ¿Cuánto duró ella con el ex? Seis años. ¡Hijo de pucha! Hermano, pues vamos a ayudarle. Y como contó toda su historia y todo. Y bueno, vamos a regalar hasta las preguntas y le llega a salir infiel. ¿Cuánto es que ya vos está en total con ella? Un año y dos meses. Un año y dos meses. Bueno, Xavier Piñero, buenas noches. Buenas noches, Dani, nuevamente. ¿Sabi, infiel o fiel la mujer de este hombre? Infiel, Dani. ¡Ay, juepucha! Amigo, su OnlyFans es infiel. Tengo que cantar para yo, ¿sí? No, no, no. Me contó la historia. Se contó la historia, entonces tiene derecho. Al que cuenta la historia bien contadita y todo y participó también del tema. Tiene derecho a tres preguntas. La primera. ¿Con cuántas personas? ¿Sabi? Año y dos meses, ¿con cuántas? Tres personas, Dani. ¡Uy! No, pero venga. Con tres personas, mi hermano. Segunda pregunta. ¿Cuántas de cama? ¿Cuántas, Abby? Estas tres registró con una, Daniel. Con una. ¿Y última pregunta? ¿Cuándo fue la última? Última, infiel. ¿Y hace cuánto, Sabi? Es infiel. Ya registró tres tiempos. Se trató con una nota últimamente tres meses. Amigo, hace tres meses. ¿Ya tiene claro qué va a hacer con su relación? No. ¿No? Dijeron que se acostó con uno. Por eso. ¿Y va a seguir con ella? O sea, imagínese usted que era celoso, tóxico y ahora... Mira, yo seguí con ella porque yo pensé que a lo mucho pasó un beso, pero si dijeron que se acostó con alguien, pues entonces yo no voy a seguir con ella. Ah, bueno. Bueno, ahí está la respuesta de nuestro amigo. Ya toma su decisión. Y, Sabi, Piñeros, ¿cuál es su línea privada? Muchas gracias, Dani. Se pueden comunicar al 311-865-469 o 321-432-7678. Muchas gracias, don Sabi. Un abrazo. Un abrazo para ti también. Un abrazo. Chao. Muy bien. Después de esta canción, Emprendedores, ¿tiene usted un emprendimiento? ¿Quiere anunciar su negocio al gratín en el cartel La Mega para todo Colombia? Llame al 601-288-4218 o 601-287-9731 y le vamos a ayudar a promocionar su negocio. ¿Estás oyendo el cartel de La Mega? El cartel de La Mega. Si eres de Volkswagen Gol, no esperes más. Ven por el tuyo a un concesionario. Gol presenta la siguiente sección. Aquí pensamos también en la vida social. Es momento de recomendar una cuenta de Instagram. Una cuenta de Instagram. Una cuenta de Instagram en el cartel de La Mega. 845. Usted tiene su negocio en Instagram. Ahí lo podemos ver. Llame al 601-288-4218 y aquí le vamos a ayudar a promocionarlo. Y aquí estamos Poli y yo, Tripas, listos para ver cuál es su negocio y que nos cuente de él. De una, 601-288-4218. La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas. ¿Quién habla y cuál es su negocio? ¿Qué más, violotripa? Bien, mi hermano. Papi, ¿será que yo me puedo reservar el nombre? ¿Pero va a anunciar el negocio? No, papi. Llamo es para hablar del tema de Jesús, el que llamo ahorita. ¿De Jesús? Venga, venga, déjelo. ¿Cómo así? ¿Jesús qué? ¿Está por venir o qué? Ya vamos alistándolo. Yo creo que usted va a llamar a la emisora cristiana que está al lado del dial porque... ¿Qué es lo que...? No, papi, lo que pasa es que al pelado le gusta ser cabrón. Pero no se llama Jesús. Bueno, no, yo no me acuerdo. Bueno, de todas maneras, gracias por tu opinión. Muy gracias para nosotros en esta sección. Estamos en la sección de emprendimientos. ¿Cuál es su negocio? La Mega, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla y cuál es su negocio? Habla Alberto. Alberto, ¿cuál es su negocio? Negocios de sistemas. ¿De sistemas? ¿Y cómo aparece en Instagram? No, no tengo Instagram. Desaparece como Charles Díaz. Bueno, ahí está la información. Recuerden tener Instagram para poder dar la cuenta de Instagram y que la gente lo pueda ubicar porque números telefónicos no permitimos. La Mega, buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Quién habla? Con Laura. Laura, ¿cuál es su negocio? Es un consultorio odontológico en Medellín. ¿Cómo aparecen en Instagram? Dental.cd. Dental.cd. Aquí está. A ver, me lo encontré. Dice por acá. Doctora Laura Perea. ¿Usted es Laura? Sí, sí, señor. Vea, pues, odontóloga FUAM. ¿Qué significa FUAM? La universidad. ¿Fundación Universitaria Autónoma? Autónoma de las Américas. Autónoma de las Américas. Muy bien. Este sí, sí, está ahora la Universidad Javeriana. Vea, pues, oiga, chévere. Y ahí están todas las sonrisas, los dientecitos. Entonces, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados en Medellín, una cuadra abajo del Parque de Belén. Todo el que venga de la Mega va a tener el 20% de descuento. Va a tener un diente de más. Y participar en la rifa de un diente como el de Diomedes. Bueno, ahí está Dental.set. Vea, doctora Laura Pera, que me la da muy bien arreglando dientes. Muy bien. ¿Quién tiene emprendimiento? ¿Quién dijo yo? Puede llamar al 601-288-418. Marqui, 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 marqui. ¿Aló, la mega? ¿Aló, la mega? Sí, la mega. ¿Quién habla y cuál es su negocio? Mi nombre es Juan Esteban. Hablo de la ciudad de Medellín. Y tengo un estudio webcam. ¿Un estudio webcam? ¿Y cómo aparece en Instagram? El Instagram es... ¿Cómo? Estudio guión bajo. ¿Cómo es? Centuri con Y. ¿Centuri de Centuria? Centuri, sí, guión bajo. Te lo repito. Centuri con Y. Sí. S-P-U-C-I-O guión bajo. Estudio sin la E. No, Centuri Estudio. Bajo. Guión bajo. Correcto. El que dice, seremos tu guía hacia el éxito. Exacto. Mira, ahí está. Centuri Estudio, Estudio Cine. Centuri Estudio, Raya al Piso. Somos un estudio ubicado en la ciudad de Medellín con más de cuatro años de experiencia. Oiga, ¿y recibe hombres? Sí, incluso yo fui modelo webcam en 18 y tengo 26. Uy, ocho añitos, véalo. Vea, pues, bueno, ahí está el estudio webcam para el que quiere entrar a hacer esto. Bueno, la mega buenas noches. ¿Quién dijo yo? ¿Aló? ¿Aló la mega? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? Sí, para promocionar un emprendimiento. ¿Cuál es? Pues, avisos en neón. ¿Y aparece en Instagram? Sí. ¿Cómo aparece en Instagram? Dilo con neón. Dilo con neón. Todo pegado. Sí, señor. Está chévere el nombre, Dilo con neón. Oiga, ¿y en qué lugar del mundo están ubicados? Estamos en Teusaquillo, en Bogotá. Ah, aquí al lado de la mega. Somos una empresa especializada en el arte del neón por más de 10 años. Exacto, ese es el emprendimiento de mi esposa y, pues, para que lo vean ahí en Instagram y se manden a hacer avisitos. Bueno, Dilo con neón. Ahí está. Bueno, último emprendimiento para esta noche porque se viene el cartel paranormal. 601-288-418. La mega, buenas noches. Aló, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Quién habla? Mira, mi nombre es Luis Pañalosa. Yo tengo dos emprendimientos. Una empresa que se llama SOS Parques Infantiles. Nosotros diseñamos, fabricamos y hacemos mantenimiento de parques infantiles a nivel nacional. Somos una empresa con siete años de experiencia. Y adicional a eso, tenemos también otro emprendimiento de cámaras de seguridad. Todo lo que tiene que ver con seguridad, tenemos el local 104B en el Centro Comercial Panamá en la ciudad de Bogotá. Saliendo por la autopista norte. Exactamente, en la 183. Bueno. Entonces, allá los esperamos. Y, pues, obviamente, para los clientes que lleguen indicando que nos escucharon en la mega, vamos a tener excelentes descuentos y promociones. Bueno, muy bien, a nuestro amigo. Diego, muchas gracias. Mire, muchos emprendimientos. Eso está bien, que monten su negocio. Claro. Y aquí en el cartel van a encontrar el huequito para hacerle publicidad al gratin a nivel nacional. Faltan diez minutos para que sean las nueve de la noche. Ya nos oímos a las nueve en punto porque llegan las historias de miedo al cartel paranormal. El cartel de la mega.